¡Hola amigos de Vía Divina! Hoy estoy en la bella ciudad de Cajamarca Nos ha recibido unos paisajes increíbles El clima está espectacular y hay un sol radiante Pero les cuento que este viaje es distinto Porque vamos a hacer la ruta de los Oxamarcas ¿Quieren saber de qué se trata y qué vamos a conocer el día de hoy? ¡Acompáñanos! ¡Suscríbete al canal! 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 de los lindísimos sombreros y riquísimos chocolates. Acompáñenme a seguir de este espectacular viaje. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así es, bueno. La idea de estos platos un poquito nace con la intervención realmente de los alumnos de Columbia que están fuera de Perú, ¿no? Ellos están trabajando en los Estados Unidos y me llaman y me dicen Roger. Sabemos que durante la pandemia los restaurantes están cerrados. ¿Qué te parece si vienes acá y hacemos un evento a cuatro manos? Y yo dije, bueno, bacán. Vamos, vamos por allá. Entonces, un poco era promover siempre la gastronomía peruana con un toque japonés. Y en mi caso, japonés y tailandés. Porque el día de hoy que estamos acá en Sushito, también hacemos un poquito de la comida japonesa y tailandés. Porque la pandemia también nos ha reducido los espacios y hemos fusionado este tipo de comida. Entonces, acá tenemos un ceviche Nikkei tailandés, por decirlo así, porque tiene el mango, la presencia del mango, que normalmente no lo encontramos en Japón. Tiene unos fideitos, tiene el atún muy fresco. Y esa salsita, que es una salsa que yo le llamo Namprik, porque es como un ceviche. Y tiene también el fish sauce, que es la salsa de pescado, y lo vas a poder probar después. Y es muy fresco porque, miren, lo preparamos así tal cual en la cena, me acuerdo, de cuatro manos. Y el cliente mismo, como tú lo has hecho, él también lo preparaba en la mesa. Entonces, ya es una experiencia participativa y eso también es lo que le gusta a la gente. ¿Y cómo es eso de cuatro manos? Para la gente que no entendemos de gastronomía tanto, a ver. Un evento de cuatro manos quiere decir que trabajan dos chefs, ¿no? Son cuatro manos. Entonces, yo trabajo, yo aporto algunos platos y él también aporta otros platos. Y un poquito se hace la idea, ¿no? Entonces, se van creando los platos. A veces decimos, esto sí va, esto no va. ¿Qué te parece si le ponemos esta cosa u otro? Y ahí vamos trabajando y así sale el menú degustación. Ah, súper bien, súper bien. Y coméntame sobre el reconocimiento que has tenido en PerúFez. PerúFez es una empresa que tiene en Miami más de 10 años. Ellos normalmente siempre hacían un evento como Mistura. No sé si todos recuerdan cómo era Mistura. Entonces, debido a la pandemia no se pudo hacer todo esto, pero sí querían hacer el reconocimiento a todas las personas que durante ese año en pandemia habían estado promoviendo el tema gastronómico. Y nosotros como escuela y yo como profesor, como ya tenía el contacto con los exalumnos de Colombia que estaban trabajando, que han tenido la oportunidad de trabajar en Estados Unidos y que se están desenvolviendo muy bien, ellos lo que hicieron fue una cena de gala. Y en esta cena de gala nos invitaron a mí, en este caso, hicieron el reconocimiento por la trayectoria y por seguir trabajando durante la pandemia, el tema de la gastronomía peruana. Muy interesante. Me gustaría saber cuánto tiempo de experiencias tienes como chef llevando la gastronomía peruana sobre todo el país, impulsándolo para otros países. ¿Cuántos años de experiencia? ¿Dónde has estudiado? Porque es muy interesante para un alumno que quiere aprender de ti o quiere saber de gastronomía, saber cómo fueron tus pasos. Perfecto, mira, inicialmente fue empíricamente. Tuve la oportunidad de estar en Japón, ahí aprendí la verdad que es el tema de la comida japonesa, estuve viviendo nueve años y siempre fue empírico. Yo dije, no, yo tengo que estudiar. Y donde también estudié es donde también laboro, en Colombia. Entonces, ¿por qué? Porque vi que era necesario poder estudiar para tener mi cartoncito, por decirlo así. Y además, ahora con las nuevas disposiciones que puso el Minedu para poder yo seguir dando clases, que es mi pasión, es mi hobby, tenía que ser titulado. Entonces, un poco por ahí. Entonces, sí, llevamos esos nueve, casi 29 años de experiencia que tengo ya en la cocina. Bastante, bastante experiencia. Y se nota. Vamos a ver este nuevo plato que me vas a presentar. ¿Cómo se llama? ¿Cómo está hecho? ¿Qué compone? Este es un plato que lo hicimos con los alumnos de Colombia, que están trabajando ellos allá. Allá lo tenemos a Michael Sufardi, que está en el Inca Social. Es un restaurante muy conocido. Los hermanos Jean Paul son gemelos, que tienen un restaurante de aroma latin fusion en Virginia. Y quisimos promover un poquito la quinoa. Y dijimos, ¿qué hacemos? ¿Qué está de moda en los Estados Unidos? ¿Y qué está de moda en el mundo? Y está de moda el pokebowl. Yo no sé si se ha escuchado el pokebowl. Entonces dijimos, bueno, vamos a hacer el Peruvian Pokebowl. Y eso es lo que vamos a hacer el día de hoy, que es muy sencillo. Acá tenemos todos los insumos. En lugar del arroz, tenemos la quinoa. Esta quinoa, ya saben, está cocida. Allá me acuerdo que trabajamos con la quinoa negra y la quinoa roja, que hay distintos tipos de quinoa. ¿No? Tiene un poquito más color. Entonces, quinoa, un poquito de vegetales. Para la gente fitness, para la gente que se quiere cuidar, súper sano, súper saludable. Yo ahorita que estoy en plena dieta, este me viene bien y este también, la verdad que... Y ahora que estamos en verano, sobre todo, ¿no? En verano, quien no quiere estar con nuevo cuerpo, pero todos nos animamos a hacerlo a última hora, ¿no? Un poquito de salmón, que el salmón encontramos en todos lados. Un poquito de palta. La palta es esa cremosidad. Pero en realidad la palta es cremosa y el salmón también es cremoso, ¿no? Tiene mucha fibra, mucho omega-3. Así es. Y vamos a colocar un poquito acá de pepino, que es el pepino japonés, no es el pepino normal. El kyuri. Kyuri, exacto. Y acá, acá sí he preparado, mire, como unos tomatitos cortaditos para darle un poquito de color. Y ahí le vamos a agregar todo esto. También tiene presencia el tamagoyaki, que es la tortilla japonesa, que tú debes conocer muy bien. Vamos a ponerlo ahí. Y terminamos con la salsa del acevichado, que se utiliza mucho en los makis. La gente no sabe, muere por esta salsita. Esa salsa es una delicia. Todo el mundo quiere el acevichado por la salsa, ¿no? Es el punto. Ahí, ya si tú quieres, le podemos agregar un poquito. No lo estoy agregando acá, pero el tobarashi, que es el picante japonés, o semillas de sésamo, ¿no? Semillas de ajonjolí. Y ese es uno de los platos que también hemos presentado en el evento, este a cuatro manos, ¿no? Bueno, y es así un poquito este trabajo que uno viene realizando. Y Perú FES reconoce este trabajo junto con los alumnos, exalumnos de Colombia. Y es ahí donde nos llaman. Y no solamente recibo el premio yo a nombre personal, sino que también recibe la Escuela Colombia por promover y por siempre sacar adelante a los alumnos y darles ese apoyo, ¿no? Después de haber terminado la carrera. Sí. ¿Cuántos años ya eres jefe de la carrera de gastronomía en el Instituto Colombia? Mira, en Colombia yo tengo casi 18 años trabajando, de los cuales creo que estoy como jefe de carrera hace cinco años, más o menos, ¿no? Siempre estuve como docente, ¿no? En la parte gastronómica, en la parte oriental. Y, bueno, ahora último siempre, bueno, igual, entrándome en la parte de docencia y como jefe de carrera, ¿no? Habíamos recibido un premio anteriormente con otra empresa que era Perú to the Work Expo. También hemos estado ahí, he tenido la oportunidad de que PromPerú también nos invite a trabajar en la Expo Dubai, ¿no? En el pabellón de Perú, haciendo una cooking demo, de los cuales casi los platos han sido muy parecidos a los que hemos también presentado en Dubai, ¿no? Qué genial, en verdad, qué gusto es que seas jefe de una carrera y lo lleves tan bien, ¿no? Lo lleves, lo impulses todo el tiempo y en esta pandemia la hayas seguido impulsando nuestra gastronomía peruana. Yo creo que esta parte la tengo de, más que un trabajo, lo veo como un hobby, ¿no? Y es lo que me apasiona y lo que disfruto haciendo, ¿no? Eso es importante. Bueno, Roger, muchas gracias. Invítanos a venir a tu restaurante, invítanos a la carrera esta de gastronomía en el Instituto de Columbia. Muchos chicos quieren hacer algo nuevo o como tú, son empíricos, pero necesitan el cartón, quieren profesionalizarse. El cartón es aprender esas técnicas que a veces empíricamente no las aprenden, ¿no? Entonces es importante porque nosotros en Columbia, este 14 de marzo tenemos el primer inicio, así que los invito a todos a participar ahí. Es más, estamos aquí en el restaurante Sucito y todas las personas que ya nos conocen y que están llevando el curso saben que ellos tienen el apoyo de todos los profesores. En mi caso, los alumnos pueden venir a hacer prácticas acá. Es más, ahorita estamos grabando y la persona que está ahí en la barra, uniformado de negro, él es Enzo y él también es alumno de Columbia y está cursando estudios. Así que ya saben, a todos, inscríbanse y este 14 de marzo los vemos en Columbia. Muchas gracias. De nada. Bueno, divinos y divinas, hemos llegado a un lugar recomendadísimo en este verano y en todo momento para comer pescados y estamos con el especialista Freddy de María Pastor. Hola Clavia, ¿cómo estás? Bienvenido a la cevichería María Pastor. Aquí tenemos una variedad de ceviches para verano, para empezar bien el verano. Por aquí tenemos el ceviche clásico, el ceviche normal. Es un ceviche a base de pescado, en este caso utilizamos nosotros el ojo de búa, es un pescado fresco, nutritivo y muy rico. Qué rico, y a ver, cuéntame, a ver, todos queremos ver esta de acá. ¿Es un tiradito? El corte es un corte de tiradito, pero tiene una salsa que está a base del ají amarillo, el ají rocoto y el pimiento. Es una reducción, tiene mucho sabor este platito. Uy, qué rico, Freddy. Acá yo voy a comer todo, ¿ah? Ahora quiero que me cuentes, esto se ve delicioso empanizado, a ver. Sí, es un ceviche caliente, es un ceviche especialmente para invierno, para el frío, pero en este caso lo hemos preparado. Es un ceviche básico, pero tiene lo que es el empanizado, ¿no? Tiene harina, huevo y lo que es panquito, para que le dé un poco más de sabor. Te puedo hacer una pregunta que de repente todos están haciendo en casa, ¿cómo es el ceviche caliente? ¿Qué tienen estas bolitas? Cuántas. El ceviche caliente es un ceviche que se marina como un ceviche normal, solo que le agregamos harina, huevo y lo mandamos a freír. Eso es básicamente. Por adentro lo vas a encontrar como un ceviche normal, fresquito y por afuera está crocantito. Mira, yo de todas maneras lo pruebo, no importa si es verano, si es invierno. Ahora venimos por aquí, esto me parece medio oriental, cuéntame. Sí, sí, es un ceviche oriental. Muy bien, la voy sacando discusión. Sí, sí, 20, 20. Es un ceviche básico, pero tiene lo que es la salsa ostión y lo que es el sillado. Un poquito de aceite de ajo joli para que le realce el sabor y le dé más, sea más rico. Uy, qué rico. Y siguen los platos. Acá hay una copa deliciosa. Cuéntame, Freddy. Este es un cóctel, un cóctel de ceviche, pero en este caso le he agregado todo lo que son mariscos. Tiene todo, concha y abanico, calamar. ¿Langostinos? Sí, langostinos. Tiene un toque de alcohol, en este caso utilizado ron. Uy, van a salir bailando. Pero yo quiero probarlo, amigo. A mí me encantan los langostinos. Bueno, bailamos después un tiktok. Sí, yo creo que sí. Aparte que el langostino es 90% de proteínas. Uy, o sea, mi entrenador va a estar contento. Muy bien, muy bien. Y ahora, en una piña. ¿Qué novedad? Tenemos un ceviche hawaiano o un ceviche enfrutado. Es un ceviche que está hecho con frutas y también pescadito. Uy, María Pastor nos ha sorprendido, la verdad. Miren toda esta variedad, chicos. Así que ya saben, tienen que venir, por favor. Dirección, teléfono, reservas. Estamos de lunes a domingo, de 10 de la mañana hasta ahí de la tarde. ¿Desde las 10? Sí, desde las 10 tempranito nosotros para atenderlos a todos. Entonces, ¿podemos venir a tomar desayuno en marzo? Sí, sí. La idea es eso, atenderlos desde la mañana hasta la tarde. Entonces, ya sabemos dónde es el point. Pero cuéntanos en redes sociales, ¿cómo los puedes seguir? ¿Cómo los encontramos? Estamos como Cevichería María Pastor, arrojosmey, y en Facebook como Cevichería María Pastor. Estamos en la dirección de Avenida Cuba 1200 en el distrito de Jesús María. O sea, ya saben, Avenida Cuba 1200 María Pastor para atenderlos desde las 10 de la mañana con toda esta variedad de platos. Ceviche tipo tiradito. Ceviche caliente. Ceviche caliente. Les cuento que yo jamás, a pesar del cocino, nunca he probado este ceviche caliente. Así que me ha llamado la atención este medio oriental. La copita que después bailamos el TikTok de María Pastor. Y este de aquí, que es el hawaiano. Así que no se lo pueden perder. Tienen que venir este verano y todo el año al mejor lugar para comer ceviche. María Pastor. Sí, no solamente tenemos estos platos. Tenemos también platos criollos. Una amplia variedad de platos criollos. Tenemos seco de cabrito, platos del sur, como por ejemplo, rocoto relleno. Tellarequipa de la Blanca Ciudad. Y tenemos mucho, mucho para ofrecer algo. Uy, amigo, nos estás antojando con los divinos y divinos que ven todos estos suculentos platos de pescado. Entonces la próxima nota que sea de criollos. Sí, claro, por eso, criollitos. Exactamente. Bueno, y con ustedes nos vemos el próximo programa. No se pueden perder esta nota y los esperamos en María Pastor desde las 10 de la mañana. Un besote y bendiciones. Gracias. Gracias, gracias.